¿Y Mox por qué? ¿Siempre fuiste Mox o te llamabas a ti mismo como tu nombre? No, no, o sea, mucha gente cree que Mox es un apodo que yo me he puesto, así como los hackers se ponen apodos o lo que fuese, pero Mox es una... Tu biografía dice, mis amigos me dicen Mox. Claro. ¿Tus amigos te dicen Mox? Sí, o sea, Mox me dicen desde el colegio. Wow. Desde el colegio, y es una historia tan estúpida... Dale, para eso estamos. Que es tan estúpida que es aburrida. Ah, bueno. Es súper aburrida, o sea... ¿Puedes asumirla? Claro, bueno, o sea, es la historia que siempre cuento, ¿no? Mi apellido es Romero. Claro. Y en el colegio, en las pichangas, obviamente en el colegio te dicen por tu apellido, no te dicen por... Sí, a mí me decían Burneo, sí. Y me decían, oh, Romero. No, normal. Y mira, la evolución de Romero a Mox, ¿cómo pasa? O sea, Mox es un directivo de mi apellido. Claro, todas las chapas son una degeneración, de eso hablábamos con Lea Baird. Bueno, entonces, Romero, y después en la pichanga, Mero. Ahí está el Mero. Como mexicano, ¿no? El Mero. El Mero loco. El Mero. El Mero loco. Hay muchas personas que dicen Mero todavía. O sea, que es normal. Aguanta, estoy súper fascinado de cómo Mero se transforma en Mox. Aguanta. Esta es buena. No, pero ahorita vas a dar click. Este, y en esa época estaba la serie Mil Oficios. Ya. ¿No? Y había un personaje que se llamaba Memorex. Bueno, todo va. Va para abajo. ¿Y? Entonces, en vez de que me decían Memorex en las pichangas, era Mero Mex. Entonces, todo el mundo, ay, Mero Mex. Entonces, ya entiendes cómo va la cosa. Y después me era Mero Mex, a las tres semanas era muy largo para la gente. Mex. Oye, Mex. Mex, Mex. Después viene un pata. Se llama Rodrigo Freire, que tuvo la desdicha de ponerme la chapa. Me dice, un día y a la nada, y me dice, Mox. Y de ahí quedó Mox. Es una pasturada total.